Y muy buenas a todos gente, estamos aquí en nueva partida, después de muchísimo tiempo estamos en League of Legends Wild Rift Hacía bastante que no entraba a jugar la verdad, pero han puesto el eventito de Kha'Zix Rengar, ya sabéis que a mí me encanta jugar esos campeones Así que después de mucho tiempo volvemos por aquí, vamos, uy, ya le han reventado a Vayner, súper rápido, ni siquiera habían llegado los minions Vamos a jugar una partita con Blitzcrank, a ver que tal se nos da con su skin que está guapísima esta la verdad Vamos a ir hablando un poquito también de las habilidades, aunque la verdad es que Blitzcrank es un campeón bastante asequilio para todo el mundo Simplemente hay que tener puntería con su primera habilidad, es un gancho el cual pues si golpeamos al enemigo por supuesto Atraeremos hacia nuestro personaje e intentaremos reventarlo lo más rápido posible La segunda habilidad, uy, nos ha tirado el Kha'Zix, la segunda habilidad, no sé qué iba a hacer esa lebra Básicamente es un pequeño buffo de velocidad de movimiento, Blitzcrank correa un poquito más Esto va bien pues para meter miedo al rival, vamos hacia ellos corriendo y entonces se tienen que tirar para atrás O al menos intentar esquivar mi primera habilidad Y la tercera que justo la acabamos de subir ahora es como tirar al enemigo hacia arriba, es un knock-up, vale El combo básicamente es correr hacia adelante con la W, intentar golpear con la Q y luego levantar al enemigo Uy, eso lo fallamos, creo que sí Vale, ha gastado flash igualmente de Leona, ha sido mala mía la verdad porque estoy hablando Pero bueno, vais entendiendo yo creo un poquito el campeón la ulti, en cuanto la tengamos pues también la explicaremos Pero básicamente es apretarla y hace un daño mágico al rival que no está nada mal En cuanto a summoners, en cuanto a hechizos de invocador, vamos a ir con el flash que eso pues casi para todos los personajes es bastante clave Y también con el exhaust que nos va a venir bastante bien porque tienen campeones de bastantes autoataques Que nos van a molestar mucho, sobre todo el Trinda Y que diga el Trinda, el Yasuo por ejemplo Y el Olaf, aunque el Olaf con su ulti le va a dar un poquito igual Vale, vamos a empezar a jugar un poquito más agresivo después de esta explicación La build también ahora en cuanto empecemos a comprar y demás Lo iremos viendo pero obviamente vamos a ir algo tanque Y eso ha gastado el salto, eh Le voy a jugar un poquito agresivo y lo podríamos haber intentado enchar Vale, cuidadito, está allí por aquí así que podemos bailar un poquito que nos enganchen y demás Tampoco tanto como para ponerte cuerpo a cuerpo, amiga Voy a tener que gastar el exhaust en este para que no se tire para adelante Y una pena que no tenga el gancho, igualmente está allí Ah, nada, una pena, no tengo gancho aún Vale, se va a quedar a nada Esto malísimo, tío, se han puesto a divear, no podíamos, eh Muy mala jugada la verdad por parte de nuestro equipo Hemos forzado cuando no deberíamos Vamos a hackearnos nosotros tranquilamente Y vendremos con más cositas Vamos 0-4, la verdad que la partida se nos está empezando a ir Vamos muy mal en general, obviamente vamos a ir tanques Vamos a ir a por el sudario galacial ya que son prácticos De hecho son full de ellos, creo Sí, y tanto Así que, a ver, nuestra opción es ir full armadura Obviamente, objetos de armadura Esta partida es bastante situacional, la verdad No nos haremos mucha resistencia mágica Y tenemos que empezar a espabilar Lo que pasa es que Vayne por detrás le va a costar, eh Le va a costar un poquito hasta que empieza a farmear y subir de nivel Pero bueno, también te digo que lo está jugando súper agresiva A esta le vamos a bajar para Jotor, eh Bueno, tenemos ulti, la tiramos Como podéis ver, aplicamos un pequeño daño a ese Dreal Y lo dejamos silenciado Quería darse la Vayne, pero me la voy a llevar yo Vale, pues doble kill para nosotros Una pena, la verdad que esta se la quería dejar a mi carry Pero bueno, no pasa nada Bien, 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 vamos 2-0-0 Nosotros personalmente, pues, no vamos a ser nada mal Una pena, porque ya sabéis que yendo a suport Y más con personajes como BridgeClan Daño como tal, no vamos a hacer mucho Pero bueno Uh, uh, ha puesto bien el muro, eh Yo creo que lo ha puesto, de hecho, sin querero Para evitar cosas de Ari Pero justo hemos llegado, vale Vamos a levantar ¿Por qué estoy haciendo esto, no? Porque he venido directamente a mí Porque mi carry estaba muerto, estaba en base No iba a hacer nada, yo solo en bot Aparte de pillar un poquito de experiencia Vaya guarde puesto Así que la mejor opción era intentar rotar un poquito O irme a base Como no tenía mucho oro A lo mejor ha sido irme a base Cuidado porque creo que van a divear Vale, lo levantamos Se lo voy a dejar a Vayne, perfecto La verdad que no sé qué están haciendo Uh, casi Bueno, se me ha tirado ya encima No sé qué están haciendo para nada De verdad es tan mida Así que esto debe ser kill gratis para mi carry Y nos vamos a llevar dos asistencias muy ricas Y sobre todo dos kills súper importantes Para nuestro AD carry Que en este caso es Vayne Así que perfecto Deberíamos pushar esto Le debería haber ayudado un poquito más a pushar Pero, muy bien La verdad que Trial no entiendo muy bien Por qué justo sea a mid Nos vamos a hacer el C Que la botita es obviamente Que es súper importante en este juego Para la activa y demás Pero bien También te digo que Trial acaba de matar a Ari Creo que ha sido él Así que le ha salido bien a Trial Vale, cuidado el G la está liando El G la está liando Que flipas Voy a intentar llegar Pero Pero no voy a llegar creo Se lo he intentado quitar Pero no Vale Uy Vamos a activar las botas Y ya está Espérate que me van a matar a mí Por intentar ayudar Esquivamos todo Ok, vaya flash Acaba de tirar ese Olaf Yo me tengo que quedar atrás Uf, Ari ha vendido a mi carry mucho Lo voy a intentar enganchar Lo levanto Le tiro ulti Y que mi equipo haga algo Vale, bien Creo que lo he hecho bastante bien Con el Zeke Una vez activemos nuestra ulti Pues vamos a A mejorar nuestros pompis La verdad que Bastante bien Muy Muy apretado Todo lo que acaba de pasar ahora Pero bueno Nos ha salido bien El dragón Que tiene pinta Que se lo pueden hacer ellos Ahora no Porque nos hemos cargado la afa Así que no creo que vayan Pero por poder pueden Y bien 2-0-3 Creo que estamos haciendo una buena partida En general Vale Tengo que ir con Con mi fungla Aunque creo que ese Bueno A ver si lo engancho No llego Ahora mismo no llego Flash por ahí Podemos ir a por Leona Que no sé que está haciendo No sé por qué no está viniendo allí Bueno Leona Saludos Vale Voy a ver si flashea Bueno Se lo voy a tirar ya el ganchito Voy a poner visión al otro Por si acaso Y debería caer Vale Otra asistencia super fácil Para nosotros Nos podemos hacer el dragón Gracias a esto Pero creo que voy a rotar a mid primero Porque se va a liar Vamos a tirar botas Vamos a tirar todo Le tiro el exhaust a ese Lo engancho Lo levantamos Y lo matamos Así somos gente Sencillito Y otra asistencia para nosotros Ahora sí que podemos hacernos el dragón super fácil Vale Estamos rotando muy bien Como podéis ver Aparte de meter algún que otro gancho Que no está mal Tampoco era muy complicado este Pero bueno Perfecto Siempre utilizamos más o menos el mismo combo Lo he dicho Vamos corriendo con la segunda habilidad Tiramos el gancho Primera habilidad Y luego cuando lo tengamos encima de nosotros Por haberlo atraído a nosotros Le tiramos la tercera habilidad Que lo levantamos Obviamente depende un poquito de la situación Pero ese debería ser el combo Voy a dejar el minion a Vayne Y vamos muy bien 3-0-5 Hemos estado en 8 kills de 10 Creo que lo estamos jugando bastante bien Y Leona que se ha ido a top Así que no sé si va a quedarme Dejar a Vayne sola Y empezar a rotar más y más Porque si os dais cuenta En este juego te has de mover mucho Vamos a seguir yendo a por más y más armadura Lo he dicho gente Son full AD Así que vamos a por más y más armadura A lo mejor Bueno, espérate Voy a ver que Espera que se está aliando en top Ahora lo comento Ahora miraré la willy y demás Vamos a seguir con la armadura Lo que os estaba comentando En este juego Yendo a support Se nota muchísimo La cantidad de veces que estás Oh, maldito minion La cantidad de veces que estás de mover Vale, nos vamos a quedar aquí Haciendo un poquito de molestia Y vamos a ir a por más y más armadura Randuin Y la Deadman's Play Nos va a venir bastante bien Es bastante situacional Lo he dicho Pero es bastante importante Vale, ahora tenemos que tener cuidado Porque Trinda Es verdad que tiene ulti Y la puede activar y demás Pero tampoco Tampoco es cuestión de tirarle encima A un Garen con ulti Vale, cuidadito Está viniendo Gia Así que puedo empezar a jugar Un poquito más agresivo Aria también Así que voy a hacer un poquito el tonto A ver si Vale, estoy baiteando Vamos a tirar el exhaust Tiramos ulti Al máximo de objetivos Vale, me voy a tirar un poquito para atrás Vale, yo voy a ir a por el lado Vale A ver si Uff Ha flasheado No voy a flashear yo No le voy a seguir A ver si me puede ayudar Alguien de mi equipo Estaría bastante bien Creo que no van a venir a ayudarme ¿No? Salía por el Garen todos Vale Nada, he intentado esquivar todo Pero no he podido También te digo que mi equipo Me podría haber ayudado No sé qué Que han ido a hacer Supongo que ha chashear al Al Garen Pero bueno, no pasará Nos hemos llevado un par de asistencias De hecho, tres No me han dado asistencia Esto, en serio Bueno Nos han dado dos asistencias Hemos muerto Pero en general Creo que ha salido bien Ha sido un 3x1 O 3x2 Como mucho 3x1 creo Así que perfecto Vale Tiramos para adelante Vamos a ir con nuestros compis Amir Debería ir con Vayne ya Tampoco va tan tan bien Vayne va 3-2 Pero bueno Está bien A pesar de que hemos empezado horrible Vamos a intentar ir por ahí Vale, cuidadito Cuidadito Voy a tirar botas Porque el Yasuo se va a animar Evidentemente ahora Vale Tenemos que rotar Uy, ha gastado la este No me está gustando esto Lo podemos intentar Deletear rápido A ver si es posible Matarlo rápido Uf Ha costado un poquito más De lo que debería haber costado Vale No tengo ganchito No puedo hacer mucho ahora 3-2-1 Ahora voy a intentar Enganchar a alguien No, no es buena idea Vale 1x2 Obviamente no es worth Vale, fallo esto Casi que mejor La verdad Y cuidadito Cuidadito Porque esto no mola También te digo que Vayne Está pushando bochola Mientras nos están petando La segunda de mi No sé yo si es la mejor opción Y de hecho Ni la va a petar Mmm Que mal Estamos perdiendo Y mira que Tampoco vamos mal Oh, maldito muro Vale, vamos simplemente A correr hacia adelante Voy a intentar Ciarle el exhaust Debería caer ya si o si Perfecto Y dragoncito Que falta relativamente poco Para que salga Cuidado el G Que se está animando Y ya sabemos yo Que cuando se anima el G Ojo, tremendo ganchito Hemos metido Tremendo ganchito Vale Cuando se anima el G Hay que seguirle Porque una vez entra Probablemente ya no salga Así que Cuidado con ello Vale, nos vamos a hacer botas No salga ponias Pero creo que En vez de tener menos cooldown Pero creo que prefiero tener Más armadura Si os soy sincero Esta partida Ahí está Vamos a por botas De armadura Vale Está el dragón infernal Podríamos intentar Ir por aquí Vamos a pingar Que vengan por aquí Reunámonos aquí Voy a ver si Si viene Vayne Vale, deberíamos Hacernoslo fácil ¿No? Ya ha caído en top Pero Ni Etral ni Leona Van a estar con la zona Porque están en base saliendo ahora Así que perfecto Tenemos el Solario por ahí Creo Vale, cuidado porque Vale, pensaba que el Garen Iba a seguir al Trinda Parece que no Esto ya va a ser gratis Voy a ir a molestar Yo Un poquito Vale, le voy a enganchar No No ha gastado flash Pues perfecto Simplemente estaba intentando Que no viniesen aquí Se ha tirado ulti de primeras Vale Se están suicidando bastante ellos Bueno, cuidadito Cuidadito porque llevo la A lo mejor no Vayne se ha metido sola contra 3 No he entendido por qué ha hecho eso Vayne, la verdad Voy a flashear por aquí Han ralentizado Pues va a salir bastante mal Eso en general De hecho muy mal Lo puedo enganchar Y yo morirme Pero matarlo creo Vale, bien No voy a caer yo encima Y él sí Perfecto Pues ha salido horrible Bueno, vamos a hacer esto En vez de botas En verdad No ha sido la mejor idea del mundo Hacerse unas botas Pero Solaris Tal y como a la partida Creo que lo vamos a necesitar Vale Vamos a tirar ahí Vamos a dar ahí Un escudito a todos Los que están cerquita Bien Vamos a tirar el exhaust A ese Olaf Que no moleste Y... No lleva ya super Si se gira sí Pero no se va a girar Igualmente ha tirado el muro Le hemos baiteado que tire el muro Ok, pues vamos a seguir yendo A por armadura La verdad que las botas No ha sido algo muy inteligente Pero bueno Seguimos 3-1-13 Tenemos que ir con Vayne Uy, uy Vayne No me la líes Si engancho A este Es que este en cuanto tire Se va a tirar No Vale, ha gastado el muro Vale, en un momento Debería caerle una creo Si lo engancho Lo deberíamos matar ahora Pero Vayne se va ¿No? ¿O qué? No sé muy bien ¿Qué está haciendo Vayne? La verdad Tiro bien la E No sé la tercera habilidad Vale, vamos a tirar para atrás Tiramos esto Voy a intentar levantar a alguien Ok Voy a tirar el Solaris Para ayudar un poquito al equipo Y al Ezreal Lo vamos a enganchar Lo levantamos Y voy a caer Vale Buena teamfight hemos hecho en general Hemos estado en 20 kills de 27 3-1-17 Vamos Es que nada, nada mal Vale Vamos a pushar un poquito Podríamos hacernos Nashor Yo creo, ¿no? ¿O qué? Yo creo que sí A ver Podemos pushar Mid también Obviamente Pero Es totalmente gratuito el Nashor Y con el Nashor Yo creo que haríamos más después A esta la levanto ¿Qué hace? Porque se ha tirado contra 4 Estará tilteada, supongo Pero bueno Otra asistencia de gratis La verdad Esta no la hemos tenido Que trabajar mucho Vale, cuidado Estoy muerto De hecho Si se tira para adelante Ya sufre Voy a correr, ¿eh? Yo me iría Yo me iría No vamos a hacer nada aquí Yo no tengo literalmente Nada de mana Así que Nos vamos Si se quieren quedar ellos Que se queden Es que Voy a morir Voy a morir por ellos Me ha tirado el exhaust Y ya está La llego Ok El Garen Pierde el tiempo conmigo No golpea la planta Yo también soy Horrible Lo he dicho He dicho que nos teníamos que ir Pero bueno He querido quedar Para intentar ayudar Con el exhaust Y demás Y obviamente Va a ser un 4 por 2 Si tenemos suerte No 4 por 1 Obviamente No es nada Y nos van a petar La inhibidora Cuando nos podríamos Haber hecho el Nashor Sin problemas Probablemente Se suicida el G Efectivamente Y puede que perdamos La verdad Si Ari No lo hace bien Que a ver No debería tener Muchos problemas Para defender Precuidito Vale Madre mía Pero que hace Tirándose así Es que vamos a perder Al final Porque no son muy listos Y tienen muy poca vida Que si no Nos acaban Horrible 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 Yo no me la puedo jugar Mucho Vale Está bien Le van a hacer Llevar la torreta A ver Si no la hacemos No podemos hacer Nashor Pero es que tío Tal y como está jugando Mi equipo Yo ya no sé qué pensar Vamos a tirar Un poquito Tal La tiramos en 30 Segunditos Se ha hecho Al alto Yo no sé muy bien Cómo controlar esto Es que Ataca al dragón Es que yo me haría El Nashor La verdad Me la jugaría El Nashor Si no lo hacemos Perfecto Y si no lo roban Me van a acabar Igualmente Lo hacemos Se están haciendo El dragón Es que es gratis Hay uno muerto Que no va a venir No tiene la ulti Leona Se están haciendo El dragón A ver Cuidadito conmigo Necesito ayuda Va a venir alguien A ayudarme Vale He gastado el exhaust Don también Vale Esta teamfight Obviamente De para decir todo A ver si puede venir Ari O prefiere Parme al bot Vale Silenciamos ahí Vale Bluff Debería caer casi Cuidado con Garen En top También No debería estar yo Cubriendo el uno Para uno Con Garen La verdad Y Ari se va a bot Yo es que flipo Tío Y estos Vale Lo están haciendo bien Al menos Vale Garen puede que les venga Por la espalda Vale Bien Míralo Míralo Lo que he dicho Literal Estoy intentando llegar Te lo levanto amigo Estoy intentando salvar Como puedo Te lo engancho Oh No le he podido salvar Tío Y voy a morir yo ahora Una pena Vale Flaseamos bien Ari La verdad Que no está jugando Muy bien Que digamos Voy a caer Creo yo Voy a intentar Venir por aquí Y ahora meterme En mi base Uy La he hecho bien El Garen No le he podido Hacer el lío También te digo Que Ari pasa de todo Porque Madre mía Vale Estamos Estamos Por aquí Cuidado Cuidado la base Cuidado la base Tío Ari pasa No se entera de una Ari De verdad Yo obviamente Pues no me tome Necesito que venga alguien Uff Partida muy igualada Pero tiene pinta De que va a acabar En tragedia Bueno Esta MR En verdad No hace falta Necesitamos más armadura Necesitamos más armadura El Randuin Es que debería hacerme el Randuin Vale Ya pero es que Si me ligo Pierdo Bueno No se Vamos 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 Es lo de menos Esto ahora Tenemos que ayudar al equipo A mí 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 Nadie me sigue Tío Va a acabar el Olaf Si es que no me lo puedo creer Vale 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 Agaza útil Nada Esto no No veo a mi equipo Remontando esto Si os digo la verdad Solo sirven para tirar Para adelante y ya está Vale Seguimos Seguimos Ok Atacada a Olaf Vale No Atacada a este Vale Tiramos ulti Vale Olaf no tiene ulti Oh Enganche a Letreal Se puso delante de Letreal Del gancho Vale Esto es más importante aún Vale Nashor Por favor Podemos hacernos Nashor Podemos no chasear Y hacernos Nashor Por favor Por favor Por favor Es gratis Por favor Vale Estamos eh Con esto no deberían acabar Yo creo A no ser que nos hagan un Ace De alguna forma De repente Pero debe ser bastante gratuito Voy a ir a ayudar a Vayne Porque la está llegando Que flipas Vale Bien Se la ha hecho Se la ha hecho Se la ha hecho Perfecto Tenemos Nashor Tenemos Nashor Dragoncito en poco también A ver si se me tira ¿Qué hace? He dio un millón a la leona ¿Me puede venir alguien a ayudar? En serio no va a venir nadie Es gratis No, no viene nadie a ayudarme Pues me voy Leona va borrachísima Leona no sabe ni lo que hace Leona ve a uno Y se tira Literalmente Lo peor es que le va a salir bien No quiero esto Es que si me hago el randuin Inventario está lleno Perdón Me va a vender esto La verdad Vamos a ir a por el randuin Compramos más armadura Y poco más Porque si Bueno Podemos por esto Vale Necesitamos 7,50 Vale Se han cargado a Leona Aunque ha muerto Aria Así que No sé ya hasta qué punto es bueno Y Garen debería caer Vale Yo necesito ayuda Porque si deciden ir a mid Acaban La cosa es que Supongo que ellos van a ir a defender Top Ahí está Voy a intentar cargarme estos minions Aunque yo voy lentito Pero al menos Ralentizar la oleada Y debería empezar a rotar Para top Ya de ya Estoy perdiendo mucho tiempo Pero tengo que ir Vale Los minions no deberían llegar A nuestra base Al menos ya Vale Sale el red Perfecto Vamos a enganchar Ya su Perfecto Hola Fuera Vale Exhaust 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 Que no meta mucho Vale El red Lo levantamos Le tiramos esto Lo silenciamos Y debería caer Perfecto Perfecto Gente Pues vamos a ganar 3-2-26 Hemos estado 26 kills 27 porque esta Se va a suicidar Una vez más Supongo Ahí está La levantamos Y esto que debería ser Ha costado Pero bueno Está bien Espero que os ha gustado Si queréis que vuelva a subir al canal Vídeos de Wild Rift Decídmelo a tope Apoyad el vídeo a tope Con muchos likes Comentarios Suscribiros Para más Y nada Nos vemos prontito Con más gente Chao